Hola, sean bienvenidos una vez más a este rinconcito de la ciudad del entretenimiento Yo soy Smael de la Sin City, de la ciudad donde no hay ciudad Sean bienvenidos a los parches atrasados que les debo Los cuales vamos a estar mencionando muy por encimita Nos hemos quedado en el parche 1.58 que lo van a estar viendo aquí mismo en la pantalla Es un parche chiquitito, muy chiquitito Pero pues básicamente nos trae algunas cositas nuevas Este es el caso de nuestro amigo Killroy El cual es un minijuego donde cada semana se van a estar abriendo dos Dungeons por así decirlo Y estas Dungeons vas a tener que hacerlas con un personaje determinado Con un guerrero, con un mago o con un arquero Te puede salir de forma aleatoria como ya lo mencioné Es decir, te puede salir que lo hagas con dos guerreros O con dos magos o con dos arqueros El punto es que tienes que derrotar a la máxima cantidad de mobs posibles Y este stage te va a estar dando unos puntos Puntos los cuales puedes comprar aquí en la tienda Puedes comprar diferentes cosas Puedes comprar dulces Una perla oscura la cual te da experiencia en los jobs Una perla brillante el cual te da experiencia pero de clase Es decir, esta Un spawn de Crystal Moth Ya sean dados para las Dungeons Dinero de la Dungeon, Flurbos y demás Esferas de hierro los cuales son las que yo gasto usualmente más en estos juegos Porque te dan seis cada vez que tú compras Te cuestan cuatro, cuatro calaveritas Dos checkouts en la librería De igual manera esta te da un ciclo de refinería Que no nos da tan conveniente la verdad O aquí que te dan dos huevitos por cada compra Ese está un poco caro la verdad Pero pues son huevitos a fin de cuenta O este también estará bueno Que son tres de estas cucharitas para la cocina Que también está muy genial Si son tres y está moderadamente accesible Tomando en cuenta que creo que al principio Cuando recién lo juegas te dan 20 puntos si te va bien Y luego vas aumentando con buff el tiempo del minijuego Y ahorita no sé a cuánto llegue la verdad Ya se los mostraré después Este parche también nos trajo consigo pues el décimo personaje Y en los balances nada más cabe destacar Lo más importante es que el autolud de los objetos en el suelo Pues ahora son de 15 segundos después de que los objetos caigan No como antes que eran 120 segundos Que pues es bastante menos tiempo Hacemos una mini prueba o que bueno va A ver vamos Pegamos aquí A ver que llegan todos Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bueno pues fue menos ¿no? Tal vez desde que cayeron aquí pues cuenta Supongo que a eso se refiere Y pues del drop normal ¿no? Bueno Y pues ya eso será todo por hoy Muchísimas gracias por haber visto el video Recuerda que si quieres apoyarme No es necesario nada económico Simplemente que le des un like Y comentes Comenta lo que sea Comenta hasta saludando a personas que ni conozco Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau